¡Suscríbete al canal! 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 Venga, vamos. Ya estamos aquí. ¡No! ¡Venta aquí a la izquierda! Eh... Reve. Left. Reve. ¡Hija puta! Vale. Eh... ¿Hola? ¿Alguien puede defender la izquierda conmigo, Revenant? Gracias. Estoy yo solo aquí. Pues nada. Ahora venimos que tenemos 5 puntos. Ese Revenant no lo entiendo porque... porque hace estas cosas. Metemos esto por aquí. Eh... Y dos puntitos. Aunque no los veo necesarios. Muy, muy necesarios. Uff. Samoriges. Cómo se mete ahí al trapo. Voy, voy, voy para allá, amigo. Un poco. Buen trabajo. Vale. Me guard. Y nada. Seguimos. Eh... Este si quiere farmear que se vaya a la jungla. O sea, está muy claro. Vale. Vale. No entiendo este Revenant. Vale. Pues maxeamos la E. Que está muy pepa. Eh... Y sigue sin venir, Revenant. Revenant, por favor. Reve. Left. Estás perdiendo... Minions a punta pala. No entiendo este Revenant. Bueno, vale. Si haces esto... Me gusta. Si es para eso... Es bien. Pues nada. Este Revenant que no se viene para acá. Que va a la derecha. Pues muy bien. Y seguimos. Eh... Vamos a intentar defender la izquierda. Aunque... No esté Revenant. Ya llegará. Vale. Poco más podemos hacer, gente. Si no viene Revenant. Tenemos Ward. Toma enrutamiento. Toma enrutamiento. Vente para acá. Vale. Solo por joder un poquito. Vale. Se nos pira. Vale. Se nos pira. Vale. Seguimos. Y... Esquivo ahí muy bien la granada. No la he esquivado. Con la habilidad la... Vale. Vámonos de aquí anda. Vale. Vale. Vamos a por... Maná. Les estamos parando muy bien. No voy a ir a por maná Voy a ir a... Voy a meter el simbolito Y luego meter el... Las escamas, ¿vale? Joder Bueno, nos faltaría todavía un punto De todas formas ¿Dónde está esa Morigues? What? Vale ¡No! ¡Que no me he subido la AR! Vamos Y Calaria a la derecha Es que no lo entiendo Es que no entiendo que están haciendo Me estoy calentando Un pelín Y ahora perdemos las dos torres Vale Buen trabajo Es que esto no lo tendría que estar haciendo yo solo, gente Tendría que estar aquí Revenant Que tendría que haber cambiado la línea Sí, está consiguiendo kills Pero estamos perdiendo torres Joder Adiós ¿Con qué es tan chica? ¿不用? ¿al conceb��? ¿te exercises? ¿ino tendría que irnos? Joder Joder Ah Vale Vale Y seguimos Para bingo Vamos a ver si podemos pulsear esto Y por lo menos tirarlo Igual no pero Yo también sé lo que es Vale Nos libramos por los putos pelos gente Por los putos pelisimos Vale Vamos a mejorar la E Tenemos ward Buenisima Hala Vente para acá conmigo anda Pues esto es el héroe nuevo gente Enrutar Inmovilizar Bueno Ralentizar Y lanzar a nuestro compi contra el enemigo Tenemos 6 puntos Vamos Ahora vuelvo Venga Vale Tenemos esto por aquí Eh Nos vamos a quitar esto de momento Para poder completar las escamitas Y ahora tener un punto de mana Aunque no lo necesitemos Pues por Por tenerlo gastadillo Ahí vale Para no tenerlo Colgando Básicamente Vale Vamos a intentar Farmear esto Lo mejor posible Vale Subir la línea Vale Vale Perfecto Por cierto la Q que no la he explicado La he maxeado no la he explicado Es un Es un cegar Vale Un blind Un blink Si os habéis fijado Uy 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 Ahí se está liando muchísimo Voy para allá Buenísima Buen trabajo Atacar raptors Atacar raptors Atacar raptors Atacar raptors Vale Vamos Metemos a él el este Para meterle un poquito más de vida Vale Perfecto Buah Se pira Vale Por nada Vamos a quitar este Ward Perfecto Y a subir esta línea Uy 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 morigues Ay que bonita Vale No lo ha necesitado Eh eh Pero Joder Enmir Gente No le defiende ni el Tato Venga vamos Estamos perdiendo torres Porque si Va Ven aquí hombre No ataque la línea central Sube esta línea Cojones Intentar Vale Vale Este Kalari está haciendo algo 014 014 Echidese Vale 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 Vete por allá andas Cada áriz era a la izquierda eh Y es un maestro gente Que tiene nivel 10 del personaje Yo sé que eso no te indica que sea bueno, pero por lo menos que tenga una pequeña noción de su personaje, del rol, ¿no? No sé, digo yo. Vale, vamos a empezar a machear el Link para curar más. No, 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 no. No hemos podido hacer más, gente. Yo creo que no hemos podido hacer más. Hemos metido el cerrar, les hemos enrutado, les hemos intentado joder lo máximo posible. Y al final ha sido un 4-2, que bueno, ni más. Pillo a Kalari por meterle la ulti, ¿vale? Vamos, tendréis que tener a la de carry linkeada. Porque esa por el que se van a tirar la saco. Ahí va, ahí tenéis las escamas, gente. Hay veces que se me olvidan las activas. No se os olviden las activas, por Dios. Vale, bueno, esto ya está. Yo ahora vengo. Solo hay un minion, gente. No tenemos 2 war. Vale, me he metido ahí un war. Vale, me he metido ahí un war. Vale. Esperamos. No sé dónde está mi carry. Aquí, aquí. Carry, ven para acá. Pero, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No puedo hacer más gente, es que no puedo. Y si está muerto también. Buen trabajo. Nosotros no podemos hacer más por el equipo gente, estoy haciendo todo lo que está en mi mano. A ver si me he acordado de meter las escamas. Mira ahora ahí como vaquea la churri. Ah, termo vínculo. Creo que me he quitado. Ya de más salud. No, todavía no me la había quitado. Madre mía esas heras. Buen trabajo, Serat. Básaga. Espressores de YouTube. No. No, no, no. Hay que estompear, coño, hay que estompear. A ver, seguimos. Seguimos para bingo. Vamos a ver si quiere caer esta torre de aquí. Está complicado. Vamos a empezar ahí con los guas. Vamos a posar la alineación. Volvemos a maisear el botón derecho. Nos vamos con nuestro carry, que está en mi. Va, está muertísimo. Ah, pues no. Hay guas aquí. Vale. ¿Dónde está Morides? O sea, ¿dónde está ese? Vale. Dios, está todo loco. Pero, ¿dónde vas? La verdad es que le he vendido muchísimo. Buenísimo. Vale, nos vamos. Fuimos. Nos fuimos. Bueno, metemos poti, que ya que la tenemos, pues algo. Ahora. Y seguimos. La torre izquierda al final ya cae. Venga, vamos. Cuatro puntitos más, que lo vamos a meter... En... Barrera. Venga. Quitamos esto y quitamos esto. Metemos la barrerita. Y tenemos otro escudito. 0-2-11. Bueno. Nosotros, dentro de lo que cabe, no estamos haciendo mala partida. Nos falta, lo que os digo, frontlane. Nos falta mucha frontlane. Creo que me voy a tener que meter más. Cuidado con la jungla, gente. Yo voy a defender esto. Porque es que mirad lo que se acumula aquí, gente. Me están buscando la kill todo el rato. Y se están olvidando de las líneas. Me está tocando a mí hacer las putas líneas. Y esto... No es normal. Ya sabéis que un support no tiene que estar limpiando líneas. Pero, por favor. No puedo hacer más, gente. No puedo hacer más. Se nos ha muerto el carry por el golpetazo. Pero, por lo menos, nos hemos llevado a uno. No está mal. Bueno. Ahora sí, gente. Ahora sí. Venga, va. Dos abajo. ¡Bue! ¡Buena! Vamos para allá, chavales. Venga, venga. Uf. Esto igual. Me encanta hacer el disengage este. Y dirigirlos a cualquier lado. Y dirigirlos a cualquier lado. Venga, vamos. Fuimos. 32 minutitos de partida. 0-2-15. Bastante bien. Yo creo que este héroe, si lo hiciéramos a daño, sería un escándalo. Pero, en serio. Un escándalo. Vamos a meternos dos por aquí, uno por aquí, y ya está, por aquí. Porque la E esta, que hace daño de habilidad, la lanza de energía, hace daño de habilidad. Yo creo que si lo potenciamos, nos tiramos la ulti, igual revienta. Habría que hacerse un troll deck. No sé por qué me da que funcionaría, o por lo menos sería bastante divertido. Lo que puede muchísimo, es el cegar este de la Q, eh. Vale. Vamos a mejorar la E. Vamos a mejorar la E. Vale. Pues nada, yo solito aquí. Muy bueno. Muy bueno. No puedo hacer más, chavales. No puedo. Lo estoy dando todo, de verdad. Eh, ven pa' acá. Coño. Vale. Joder. Depresión. Seguimos para Bingo. Que yo no puedo defender esto. Vale. No sé por qué me huelo que van a saco a por el boss. Vamos a meter un guard. Las moscas. Oye, Samor, y que es que muerta estás, amiga. Que muerta estás. Pues no ha muerto de puto milagro. Vale, seguimos. Eh, bla, bla, bla. Vamos a meter esta por aquí. Y ya tenemos todas las activas metidas. Muy buena esa rebena, coño. Sí, síguenos. 24-4, chavales. Impresionante. A ver si podemos juntarnos, ponernos en... No, no, no. Muy bueno Vamos a meternos la regeneración Mirad como sube la vida chavales Fuum, 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 fuum Vale, muy bueno One lift Vamos a curarle a este un poquito Por dios Vale Muy bien, buen trabajo Buen trabajo Sí señor Ahí se ha quedado ahí Serath Lo siento, amiga ¿Se lo hace? Se lo hizo Muy bueno Vamos Vamos a meter las defensas Alcalaria al final ha despertado un poquito Ha empezado a meter sus kills Perfecto Le siguen a pincho Ayúdame compañero a defender el mid Porque si lo toco hace yo No sé si esto funcionará con los minions Ah, pues sí, sí, sí Sí mete daño Vale, me gusta Vamos con ellos un poquito Los bajamos Bueno, por lo menos hemos tirado un inhibidor El otro lo hemos dejado un poquito tiritando Que no está nada mal Vale Y vamos a buscar a mi carry Hasta aquí Hasta aquí Ven Ah, se ha hecho el verde Coño Vártelo, ¿no? ¿O no? Vale ¿Qué pasa? Vale Vamos al mid Me preocupa esa cerate Vale Seguimos Chavales, venga Que me quedo muy callado Ya sabéis Es que esta parte Es la que a mí no me gusta enseñar En las partidas Son las líneas como un acordeón Es buscar un poquito la teamfight Y una vez que encontréis la teamfight Ganarla Y ya ganaré el El ring No sé dónde están Es lo que me preocupa Que no sé dónde están Me da un poquito de miedito Gente Nada Nosotros seguimos por aquí Vale Pues nos retiramos No pasa nada Ya vamos a la línea central La línea izquierda El tema es tenerlos controlados Más o menos Mirad seca ¿Dónde está? Ay, se me ha roto el vinculio Vale Mejoramos la Q Y a presionar Hay que hacer presión global Gente Todas las líneas Sin morir Que no hace falta Le hace Le hace Vale 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 No ¿Desde dónde me está ralentizando? Vale, buenísima Ahora sí, coño Tiramos esto Y ya con esto deberíamos de haber terminado, gente Vamos para allá Vale Muy bueno Ya está ¿Con esto ya hemos terminado? Buenísima, voy a estar Se finir, chavales Se finir, se finir Gran partida Un héroe muy, muy, muy divertido Increíble 1-2-23 al final Yo creo que hemos estado en todas las guildes de Revenant O en casi todas Héroe muy divertido Mecánicas diferentes Mecánicas muy frescas La verdad Da un aire Un golpe de aire fresco Al juego A Paragon Y si siguen en esta línea La verdad es que va a haber Paragon Para muchísimo tiempo Fase Pues ya sabéis El mazo que me he hecho Full support Primero meter las activas Esta en el caso de Nos vendría muy bien En el caso de recibir daño Ser objetivo de Focus En el Focus ¿Vale? En este caso En esta partida no ha sido Pero bueno Para meter un engage También está muy bien ¿Vale? Metéis Con la regeneración de salud Tenéis también Las escamas supresoras Y la barrera de voluntad Y al final No hay quien nos baje También con el termovínculo Ante un stun O un enrutamiento O algún aturdimiento Inmovilización o derribo Es brutal Nos faltaba meternos Terminar la coraza templada Y la barrera modificada Os dejaré como siempre El mazo en la descripción Es un mazo que he creado Me he creado yo Con mi cabeza No he mirado en ningún sitio Si queréis probarlo Y nada Como siempre digo Si os ha gustado La partida Darle a like Favoritos Y si queréis ver más Paragon Ya sabéis Suscribiros al canal Nos vemos en el siguiente Hasta luego